¡Suscríbete al canal! 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 nos sacamos la indumentaria que llevamos en la cabeza porque vamos a entonar las sabradas notas de nuestro himno nacional del Perú. ¡Que partemos al morro solente, que la patria le dé el reloj! ¡Que partemos al morro solente! ¡Que partemos al morro solente, que la patria le dé el reloj! ¡Que partemos al morro solente, que la patria le dé el reloj! ¡Que partemos al morro solente, que la patria le dé el reloj! ¡Que partemos al morro solente! ¡Que partemos al morro solente, que la patria le dé el reloj! ¡Que partemos al morro solente, que la patria le dé el reloj! ¡Que partemos al morro solente, que la patria le dé el reloj! ¡Que partemos al morro solente, que la patria le dé el reloj! ¡Que partemos al morro solente, que la patria le dé el reloj! ¡Que partemos al morro solente, que la patria le dé el reloj! ¡Que partemos al morro solente, que la patria le dé el reloj! ¡Que partemos al morro solente, que la patria le dé el reloj! ¡Que partemos al morro solente, que la patria le dé el reloj! ¡Que partemos al morro solente, que la patria le dé el reloj! ¡Que partemos al morro solente, que la patria le dé el reloj! Son Guamalí Curioso Colegio San Cristóbal Son tus aulas Fuentes dignas De saber Tus alumnos Y maestros Enfrentemos Nuestra marcha Por la ruta del saber Alma madre San Cristóbal Adelante Corazón de Guamalí Para que así puedan dar Representación al Colegio San Cristóbal Colegio San Cristóbal Sabemos que es un alma mater De ahí salieron buenos alumnos Se forjaron buenos profesionales Y El día de hoy se puede apreciar Con esos profesionales que están En este día Hoy día Estamos de fiesta patronal También estamos ante aniversario Del Colegio San Cristóbal 50 años Forjando Buenos profesionales Que realmente Nunca aportan Por su destrito Quisiera también hacer extensivo el saludo Por fiestas patrias Que todos tengan un feliz 28 de julio Que disfruten este feriado largo Y quisiera pedir tres vivas Por la institución educativa San Cristóbal Viva San Cristóbal Viva Viva San Cristóbal Viva Viva San Cristóbal Viva Gracias La institución educativa San Cristóbal Hace su presencia a través de la banda de músicos En estos momentos señoras y señores Celebrando también De 59 años de creación institucional Del Colegio San Cristóbal De Guamalí Hace su presencia Los integrantes de la Municipalidad Distrital de Guamalí Haciendo su paso por el estrado oficial Haciendo su presencia Marcelo Rosales Alcalde de la Municipalidad Distrital de Guamalí En la pista de la perronía Los señores regidores Y funcionarios De nuestra De nuestro distrito de Guamalí Siempre mostrando Que es el patriotismo Amor por nuestra tierra Así mismo Se hace presente El señor José Basilio Mesa Subprefeito de nuestro distrito Acompañado también Del señor juez de paz De nuestro distrito El señor Alexander Villarreal Recibiendo el saludo De las autoridades representativas Quienes desean todo el éxito Para estos jóvenes estudiantes Señoras y señores Recibiendo el saludo del público Recibiendo el saludo de las autoridades Quienes se ponen de pie Para saludar A las maestras y maestros De la institución educativa Sánchez Arqueada A continuación Hacen su presencia Con nuestra De patriotismo Con nuestra De gallantía Amor por nuestra patria Los padres de familia De la institución educativa Sánchez Arqueada Hacen su paso Por la pista de su... A continuación Señoras y señores En el día De su aniversario Hacen su presencia En el estrado oficial Recibiendo el saludo De las autoridades representativas Y la ciudad de los padres de la institución Hacen su presencia Hacen su presencia Hacen su presencia ¡Gracias! ¡Gracias! Señoras y señores, es su centésimo tercero aniversario y desde ahí, desde entonces, podemos sentirnos orgullosos de nuestra patria porque la libertad ha llegado y ya no estamos sujetos al yugo de nuestros conquistadores. Las reales a este día en hoy nos han dejado evidencias de que en aquellos cientos Toda la progresa y felicidad, toda la religión, toda la identidad, la seguimos aleando para nuestros tiempos. De ahí, en la plaza principal, haciendo su paso, los padres de familia, de la institución educativa, San Cristóbal, del Distrito Guadalil. ¡Orgullosos representados y luchadores, señoras y señores! ¡Aquí celebramos y expresamos nuestra muerte en la patria! ¡Al barrio María Cruz de Gavaril! ¡Al barrio María Cruz de Gavaril! ¡Señores, señores y señores! ¡Albien hacen su presencia en la patria de leche! ¡Al barrio Choc y Marca! A continuación, a ser un presente que nos despide el Barrio Rosita. Ahí están participando en la sueldo patriotismo. Siente orgullosos de ser peoranos. Siente orgullosos de ser ejemplos de la vida. Con la bandera nacional, con la roja y blanca. Ahí están las asociaciones de mujeres agroganaderas del distrito de Guamalí. Haciendo su paso también el racista de destino. El racista de la penalidad. El centro perrano desalicido a través del programa del vaso de leche. Barrio Chullas. Hace su presencia, señores y señoras, en la pista de destino y en la pista de la penalidad. De esta manera, estamos celebrando, en Guamalí, un aniversario más de nuestra patria. Un aniversario más de nuestra tierra peruana. Y también, un aniversario más del emblemático colegio San Cristóbal del distrito de Guamalí. ¡Gracias por ver con nosotros! ¡Gracias! ¡Gracias por ver con nosotros! ¡Gracias por ver con nosotros! ¡Seals y centra con Давайте! ¡Ele la 54!